ya nadie me llama el negocio ha bajado desde que murió nancy y si la revivo mejor no esa vuelta de las tumbas nunca me han salido bien señor chamán pasa mamita pasa mamacita pasa toma asiento no tiene poderes a ver léame la mente estás asustada mamita es cierto que bueno es ahora ayúdeme a encontrar a la señora francesca 100 soles ay yo soy bien buena pero no tengo dinero tratando usted de la señora maldini lo pueda hacer al crédito pero después que la encuentro su familia me tiene que pagar el doble no se preocupe siquiera el triple ellos tienen mucha plata voy a listar mis cosas pero antes quería saber si no sé si hay un chico para mí a ver si hay un joven hermoso ay que emoción ¿y quién es? 100 soles ay no tengo no es joven apu salcantai apu bariakaka apu bariakaka apu bariakaka el señor chamán va en contrar a la señora francesca apu bariakizado El señor Chamán es el único que puede ayudarnos a encontrar a la señora Francesca. ¡Mosserrat, te ha vuelto loca! ¡Este señor es un charlatán! ¡Peter! No tiene nada que decirme, señora Isabela. En este momento yo lo... ¡Ay! 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 Es ella, es ella. ¿Ella? La siento en la presencia de la señora Maldini. Señor Chamán, no sea malito. Díganos, ¿dónde está la señora Francesca? Percibo su sombra. Eso quiere decir que mi madre está muerta. ¡Ay! 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 Si el sapo sigue con vida. A ver, a ver. Esto ya es suficiente, ¿no? Peter, o lo sacas tú o lo saco yo. ¡Shh! Yo solo quiero saber si mi madre está viva o está muerta. ¡Mamá, por Dios! La señora Francesca Maldini está con vida. ¡Ah! De acá. De acá. ¡Ay! ¡Yo lo acompaño! ¡El señor Chamán está a punto de encontrar a la señora Francesca! Siento su presencia. Casi puedo ver dónde está. Ojos de cóndor, enséñame el camino. Dime dónde está Francesca Maldini. ¿Este es su cuarto? Sí. Mis ancestros me dicen que ahí adentro se encuentra la resolución al misterio de la desaparición de la señora Maldini. ¿Qué espera para entrar? ¿Qué hacen, insensatos? ¿Qué esperan para entrar? La estoy viendo. La estoy viendo. Acerca de lo que pasó esta noche... No, no te preocupes. Yo ya lo olvidé. Dijimos que íbamos a ser buenos amigos y eso es lo que somos. Buenos amigos. ¿Y si te digo que yo no lo he olvidado? Te entendería perfectamente porque yo tampoco lo he olvidado. La culpa es mía. No debí decirte que un clavo saca otro clavo. No, la culpa es mía. Yo dije que un clavo saca otro clavo. ¿Te arrepientes? No. En este momento tengo ganas de darte un beso apasionado porque mi sangre me hierve. Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Qué es? ¿Pero qué es lo que están viendo mis ojos? Ahora sí no me engañan. ¡Vergüenza debería darles! ¡Papito! ¡Papito, no es lo que te estás imaginando! Don Gilberto, todo tiene una explicación. ¡En este mismo instante voy por mi pistola! ¡No! Primero me matas a mí. Sí, primero la mata a ella. No, no, no. Nada de violencia. Don Gilberto, conversemos. Somos personas civilizadas. ¡No hay nada que conversar! Tú te estás aprovechando de mi hija porque la ves inocente y sin experiencia. Si mi Nelicite estuviera viva... Me enfrentaría a mi mami. Me enfrentaría y le diría que me dio un beso apasionado con el Manolo. ¿Y qué? Nunca me habías hablado así. Este narizón te está envenenando el corazón. Papito, yo ya no soy una bebé. Soy una mujer de carne y hueso, con sentimientos y necesidades. Papá, escúchame. Si yo tengo ganas de besar al Manolo, ¡es asunto mío y de nadie más! ¡La casa se respeta! Y ahora mismo le voy a enseñar a este jovencito a respetarlo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos! Gracias por ver el video.